Hoy en esta noche, María Cela, conversamos con el ministro de salud Plutarco Arias sobre las principales interrogantes respecto a la pandemia, las fiestas navideñas y el toque de queda. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OMS y OPS en Washington, D.C., nos habla de la situación que presentan los Estados Unidos respecto al COVID-19 y la cápsula del curioso Don Pito con su interesante investigación. ¡Ya está al aire! ¡Esta noche, María Cela! Buenas noches, bienvenida familia. Gracias por sintonizar hoy lunes. Yo estoy en unos tacos tan altos que si me echo hacia adelante me voy a ir de boca. Yo no sé cómo las mujeres pueden andar en estos tacones con plataforma. Ahora hice así, saludo y por poquito. Gracias de verdad por sintonizar hoy lunes, Diana. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? Nosotros estamos en el... Yo recuerdo los Jetsons cuando se veían estas cosas. Los supersónicos. Los supersónicos eran en los años 70, señores, y se veían estas cosas. La gente por ahí, por aquí. ¿Cuántas cosas predijeron esos muñequitos? Gracias por estar con nosotros, Diana, en su casita, porque tiene síntomas de gripe. No es COVID. La familia completa tiene gripe. Lo dije, Diana, ya. No es COVID. Esperamos. Ya hicimos una prueba que salió negativa. Hicimos otra, ¿verdad? Para estar seguros. Así que ya creo que mañana estoy ahí con ustedes. Bueno, dentro de una hora, aproximadamente una hora y dos minutos, o menos dos minutos, tendremos el discurso del presidente, la rendición de cuentas de los primeros 90 días, donde va a intercambiar opiniones o escuchar preguntas de 100 personas de diversos sectores. Por eso va a ser una hora completa de 9 a 10. Así es que nosotros vamos a comenzar inmediatamente con nuestro contenido y nos estamos sentando porque la gente ya se está acercando las fiestas navideñas, las de la oficina, la regalía pascual que se dijo que se va a entregar el día primero, son unos días que van a ser, normalmente el mes de diciembre suele ser complicado, pero tenemos restricciones de toque de queda. El ministro de Salud Pública hace muy poco estuvo diciendo que pensaba que quizás el 24 y el 31 se podría flexibilizar. Entonces vamos a hablar con él precisamente y agradecemos muchísimo que en el día del cumpleaños de su esposa esté con nosotros al principio de este programa para satisfacer las inquietudes de la población con relación a la decisión que se tomará en esta fecha especial con el toque de queda y las restricciones de movilidad. Muy buenas noches al doctor Plutarco Arias, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches María Celia, buenas noches a Diana. Hola ministro. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. A Camila. Empezando la Navidad. Doctor Camila García Durán, hija del doctor Bebeto García Litgó, el cardiólogo. Camila también, un abrazo desde aquí. Un abrazo, gracias por estar de nuevo con nosotros. Se ahorran ahora en estos tiempos, pero como quiera, un abrazo. Bueno, no estamos viendo al ministro, pero ya lo veremos, asumimos. Usted sabe, por supuesto, el presidente va a hablar esta noche a las 9 de la noche y uno piensa que una de las cosas a las que podrá referirse será a cómo vamos a vivir esta Navidad con el COVID y con el estado de alerta y las medidas de restricción. Usted estuvo hablando hace muy poco de qué podría pasar el 24, el 31, si laborable, no laborable, si extender el toque de queda hasta las 10. Y nos gustaría saber si esa decisión ya ha sido tomada con relación al mes de diciembre en sentido general y si no, ¿qué es lo que están explorando o tomando en cuenta para tomar esa decisión? No, esa decisión no ha sido tomada, fue básicamente una propuesta mía en un momento quizás donde yo hablaba de que tomáramos en consideración esos días que son días de familia para que lo empezáramos más temprano tomando en consideración que la gente incluso sale de los trabajos a las mediodía, las mujeres sobre todo, hacer las compras a los supermercados, se apresuran un poquito los 24 y los 31, llegan, salen, entonces se conglomera mucho más personas alrededor de la gente y de los establecimientos comerciales, de la plaza comercial. Y yo lo que andaba buscando justamente era diciendo que quizás se podían declarar esos días no laborables y tomar en consideración que la gente empezara temprano a hacer su actividad en Navidad y de Año Nuevo. Mira, nadie en este mundo en Navidad y Año Nuevo, fiesta de fin de año, no se reúne con su familia, se van a reunir, lo sabemos. Yo provengo de una familia también bastante larga y nos reunimos. Lo que yo entendía era que yo estoy, mi posición desde este lado es diferente. Yo estoy para cuidar la salud de mi pueblo, la salud de la gente, esa es mi posición. Para eso estoy en el Ministerio de Salud. Y entonces la gente tiene un concepto diferente. El toque de queda no tiene que ver ni con una cosa ni con la otra. Sí se puede valorar la movilidad ese día que puede ser un poquito más extensa, hay que valorar eso, pero nosotros no queremos volver, y María Cela, y Diana, y Camila, nosotros no queremos volver a esa incertidumbre de agosto. Cuando tú decías, si yo me enfermo, ¿dónde me van a llevar? ¿Dónde está la cama? ¿Dónde me tocará? Porque realmente esa positividad altísima de 34, 35% de agosto, esa 103% de cama ocupada. Cuando yo digo 103%, estoy diciendo que eran 7 pacientes de emergencia más, todas las áreas de COVID ocupadas. Entonces, hablo de eso. Entonces, cuando yo hablo, lo que yo no quiero es que la gente vuelva a eso. Yo lo que quiero es la seguridad de mi gente en la parte de salud. Y a mí se me tiene una posición hoy día para que yo defienda la salud de mi gente, de mi pueblo, y ese es mi trabajo. Y yo, por eso hice esa advertencia. Pero todo se va a discutir. Y es posible que la movilidad se maneje ese día. Pero es lo más importante, que la gente sepa que tiene un compromiso, que no se puede bajar la guardia, que hay mucha gente que está actuando como si no estuviera pasando nada. Y yo vuelvo y les repito, desde 1918 no había pasado una pandemia de este nivel. Esta es una enfermedad terrible, desconocida. Usted sabe lo que es una gente en intensivo. Y usted en fiesta de Navidad no hay posibilidad que usted celebre. No hay posibilidad. No se ha decidido, entonces, si se queda, si se va al toque de queda, qué es lo que se va a hacer en su vida. O por lo menos si se extiende. Él ya ha dejado claro, me parece que es lo que hemos entendido para cerrar esto, de que hay probabilidad de que se pueda llevar más allá, el toque de queda en lugar de las nueve de la noche, llevarlo un poco más allá, porque la gente cena o se junta y entonces saldrían corriendo los que, bueno, los que no tienen permisos, los que no se van a quedar a dormir toda la noche en esa casa, que mucha gente lo va a hacer, porque ya lo están haciendo. Entonces, si lo llevaran un poquito más allá, no creo que por un día o dos días, que serían el 24 y el 31, eso cambiaría mucho la positividad o los contagios. Esa ligera extensión de una movilidad yo la veo bien. Lo que yo no voy a permitir es que pongan 10 días, 20 días, el mes de diciembre de fiesta, porque no debe ser ni puede ser. Eso, señores, estamos viendo los países desarrollados con mucho más educación que nosotros, que están, reabrieron y están, abrieron, y se hicieron, aperturaron y están cerrando de nuevo. Y nosotros tenemos que copiar esa parte y ver lo malo de eso. Un rebrote es sin control a veces, y muchas veces la mortalidad es mucho mayor. Entonces, nosotros debemos estar preparados. Nosotros hoy día tenemos una positividad semanal de 10.06%, hoy un 13% que ha subido en la última semana algo. Entonces, yo quiero cuidar eso. A mí me toca como ministro de Salud esa responsabilidad de mi pueblo. Yo estoy para cuidar a mi pueblo. Independientemente de que me critiquen, que me critiquen porque yo dije que hay que hacer un almuerzo, y no fue eso lo que quise decir. Me tomaron fuera de... Yo estaba hablando de béisbol ese día incluso, porque estaba, era con la Liga Dominicana, con Viterio Mejéa que estaba y con Vicín. O sea, y les hablaba de eso, pero entiendo en general que me critiquen por eso y no que me critiquen porque el país, porque el sistema de salud de esta República Dominicana colapse. Yo tengo una responsabilidad con mi pueblo, estoy ocupando esta posición no por la ambición de poder, sino porque me siento comprometido y me tocó a mí en este momento. Dios manda a sus mejores soldados a las grandes batallas. Me tocó a mí en este momento y yo estoy aquí de frente junto con gente como Moed y Pérez Ten, con mucha calidad, como Ibericia Costa, con Moed Largozmango, todo con Claudio Grito. O sea, un grupo de viceministros, don Raizabello, un grupo de... Un equipo de trabajo excelente que trabaja conmigo, que está al frente de esta batalla y que la vamos a dar y la vamos a dar y la vamos a dar con gallardía y vamos a tratar de que... Porque yo no creo en el futuro de incierto. Yo no creo en el futuro de incierto. Ministro, independientemente de lo que se decida para el horario del 24 y el 31, diciembre es un mes de muchas festividades. Están los agasajos que hacen las empresas para sus empleados, están las reuniones familiares, esa cena del 24 de diciembre, el 31. ¿Habrá algún tipo de medida de restricción o de control sobre la cantidad de personas que pueden reunirse, por ejemplo, en una casa? ¿Se podrán hacer las fiestas de las empresas, aunque sea en horario fuera del toque de que... Que no irrespete el toque de queda? ¿Habrá algún tipo de recomendación para esto del Ministerio de Salud Pública? Mira, Diana, si yo fuera a tomar algún tipo de medida, yo personalmente, yo como empresario, como empresario que lo soy, yo no haría ningún tipo de fiesta. O sea, yo soy un neumólogo, aparte de eso soy neumólogo, sé de lo que es una coagulación intravascular, intersticial alveolar, lo que produce. Es la muerte segura casi siempre. Entonces, por eso yo hablo así. Y si yo, como empresario, también de la salud te puedo decir por eso. En mi clínica se juntan 1.700 personas el día de la fiesta de Navidad. Yo no la haría. O sea, yo no permitiría que 1.000 personas se junten ahora. Hay que reguardarse un poquito. Hay que bajar la guardia. No se pueden... En mi familia nos juntamos 60, 70 el día de fin de año. Tampoco, porque debemos entender que este no es el momento, porque hay gente vulnerable. Hay gente vulnerable. Entonces, yo ese tipo de fiesta automáticamente me olvidaría de ello este año. Porque, señores, desde 1918 no ocurrió una pandemia como esta. Y recuérdense que la gente vivía lejísimos. La movilización de la gente era a caballo en otro tipo de cosas, o quizás en 1918 en este país. Pero ahora la gente vive cerca. ¿Ustedes creen que a mí no duele el confinamiento? ¿Ustedes creen? Yo sé que no es fácil estar. Yo sé que el estrés mental, la salud mental se afecta muchísimo. Pero yo también tengo una responsabilidad como funcionario del gobierno, ministerio, ministro, servido. Entonces, esa es mi responsabilidad. Y voy a cumplir con ella. Ministro, yo tengo otra pregunta que me va a contestar luego de la pausa, pero para hacérsela desde ahora. El 11 de junio, cuando ustedes todavía no habían llegado al poder, usted mismo dijo que no había razón ni jurídica ni sanitaria, cuando el país estaba casi en el colapso hospitalario y cuando había una positividad del 30%, de que se extendiera el estado de emergencia y el toque de queda. ¿Por qué ahora sí? Y antes no. Cuando regresemos de la pausa, doctor. Ya volvemos.